Y lo interesante de aquí es, se pide por tableta No sabemos que tipo de carne Dan este hielo amigos, cuando hay mucho fuego Toma, toma Bombero, bombero Suscribir, dejar comentario y darle Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy el coreano de Corea Hola a todos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Coreano Soy el coreano de Corea y el día de hoy Seguimos aquí en Tokio, en la noche Para grabar, ¿ok? Porque tenemos mucha hambre, no hemos cenado Y, y, y ¿Y qué más? Oye, tu español En serio está mejorando cada día más Gracias ¿Qué palabra aprendiste la vez pasada? Culera Soy culera No, no, no Me están diciendo la gente ¿Por qué enseñas esa palabra? No, no, no Culera es nada más cuando alguien Es culera Vale Entonces, encontramos un lugar donde venden carne Pero carne de un chingo de tipo Sí ¿Cien? Sí Cien tipos de carne Un, como buffet de carne Buffet de carne, exacto Entonces, hoy vamos a ir ahí para tragar Porque tenemos un chingo de hambre Y vamos a hacer una competencia Ok ¿Cuánta carne podemos tragar? Aquí empezamos Bueno, entonces amigos ya entramos aquí Es un restaurante de pura carne ¿Cuántos tipos de carne hay? Cien, no Hay cien tipos de carne Ahorita vamos a mostrarles el menú Miren amigos No sé dónde vienen cien carnes Pero, según ellos Según ellos son cien Cien tipos de carne Hoy vamos a tragar Obviamente no vamos a poder acabar Pero, pues vamos a intentar Y lo interesante de aquí Se pide por tableta Sí Aquí 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 está el fuego Para la carne Y pues ahorita vamos a ordenar Este es un poco oscuro Pero no hay pedo Ok Vamos a tragar Hasta cien carnes ¿Puedes o no? Yo puedo ¿Puedes? Sí Porque ya estamos cansados Hay que tragar Hay que tragar Ok Ok ¿Esto qué es? No sé No sabemos nada Vamos a tragar Ok Aquí está Traga Para comer Así Uh Qué rico Qué rico Qué rico Dale Ponlo Ponlo Uh 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 Cheque nada más Este fuego Uh 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 Aquí hay un problema No sabemos Qué tipo de carne es Son cien variedad Lo bueno Es que sí viene en inglés Y aquí vamos a pedir Toro Res Cuerco Pollo Aquí hay todo Este Lengua también Es que tenemos mucha hambre ¿Verdad, señora? Uh Uh Esto parece como lengua Es que rico Vamos a echar sal Ah Tengo mucha hambre Fue un día muy largo Bien Y esto ya está Miren, nada más Escuchen Nada más Está saladísimo A ver, Sonia Sí ¿Qué tal? Mmm 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 ¿Está bien? Ajá Aún nos falta como 90 carnes Yo puedo Tú puedes Es que el problema aquí no hablan inglés mucho, ¿verdad? Es el problema Es mesero ¿De leer nada? Solo comemos Sin leer Sin leer Ni saber Ni saber Solo comemos, ¿ok? Y ahorita ya pedimos más carne ¿Este hielo qué? Si está mucho calor Ponemos este hielo Para tener temperatura Temperatura Oh, muy bien, muy bien Gracias Estoy mejorando mi español Tenemos mucha hambre, ¿no? Ahorita esperamos Más carne, ¿sale? Más carne Amigos Ya estoy listo para tragar Cien carnos Esto se llama No sé, ¿ok? Como no hablo japonés Nada más voy a asar, ¿vale? Vamos a asar Como buen chef Amigos, chequen Esto una vez más Se llama carne Miren, miren Bombero, bombero Es que mira Sonia tenía razón Dan este hielo, amigos Cuando hay mucho fuego En Corea, por ejemplo Se puede controlar Pero aquí en Japón No se puede controlar O sea Tienes que meter hielo Cuando hay demasiado fuego, ¿sale? Entonces Ya metimos hielo aquí Para que se tranquilice, ¿sale? Es como Costilla Costilla Ah, un pequeño Muchas dejas Sonia Sale Ya toca Sale Vamos... Soy Un poquito corto ¿%ś? Un poquito corto Corto, ok, ok No es tan grande No es tan grande Estas decepcionada Vamos a comer Prueba, eso si esta rico Con un poquito de salsa Sabe mejor que hace rato Sabe mejor que rico Como se llama esa carne? Hostia de Cerdo Y como se llama en japonés? No se Hay otro Una más Sabe bien Ahora No quiere subirla ¿Vale? Andale Dos Cuatro Y aquí hay más carne Son elotes Esto ya Algas Y ensalada de papa Chequen esto nada más Amigos Saben que es esto? Se ve raro pero es comible Aquí todo es raro Este es Calamar Es como pata de calamar Y vamos a Asar también Al lado de la salchicha Digo, digo, salchicha que puso Sonia No, de salchicha Huele un poco calma Cheque manducha Vamos a esperar hasta que sea Una Música Fin Un 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 Minu, ¿qué haces? Amigos, 100 carnes es imposible. O sea, rendimos. Una cerveza, dos cocas. 5 cebollas. ¿Saben qué? ¿Cuál es el postre? Hielo. Ya salimos. Hay que caminar. Hay que caminar. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Minu? No puedo caminar. ¡Mucha comida! No estoy vomitando, pero... Amigos, ¿cuánto salió? Salió como 8,300 yen. Eso es como... Sí, es... 80 dólares. 80 dólares, sí. 80 dólares, más o menos. Más o menos. Como 1,600 pesos mexicanos. Pero solo pedimos casi 40 cosas. Casi 40 cosas. Mira, alcanzamos 100, ¿verdad? 100, no, no. Un poco más de 40 y... Vamos. Vamos. Bueno, entonces, amigos. Amigos. Amigos, gritando en español. Gritando en español en Japón. Nadie nos entiende. Nadie nos entiende. Amigos, de hecho, Japón es un país muy especial. Muy especial. Muy diferente. Comida un poco diferente. Cultura diferente. Entonces, miren nada más. Miren, chequen nada más. En la noche se pone mejor. ¿Sí o no? Sí. En la noche se pone mejor. Mira cuánta gente hay. Y mucha iluminación. Sí. Mucha iluminación. Mucha gente. Es similar que en Corea, pero diferente. Wow, chequen nada más. Atrás. Adelante. ¿Soy bien? Vale. ¿Estás bien? ¿Llena? ¿Comiste mucho? Ya no puedo. ¿Ya no puedes? Ya no puedo mover. Mover, mover. Entonces, hay que caminar un poco. Para bajar la carne. Bajar las carnes. Que tragamos. Y pues, mientras les mostramos un poco sobre la noche. La noche de Tokio, especialmente Shinjuku, ¿sale? Vale. Entonces, les vamos a mostrar. ¿Dos mil yen para qué? ¿Sabes? Se ve un poco raro. Mejor vámonos, ¿sale? Va. Amigos, ya tragamos 40 y más carnes. Una vez, yo estaba tirado en la escalera. ¿En serio? ¿En serio? Wow. Damos una vuelta, bajando un poco la carne. Ya estoy, ya me siento un poco mejor. Estoy rojo. Yo también. Por la cerveza. Yo también. ¿Pero qué tal? Muy bien. Estaba rico. Estaba rico. Sí, ¿verdad? La carne estaba bien. La carne estaba bien. ¿En serio? ¿Segura? Sí, vale la pena. No, vale la pena. Entonces, amigos, ya nos retiramos porque estamos muy, muy cansados. Muy cansados. Entonces, hay que grabar otra vez mañana. Entonces, vamos a ir a descansar ya. Ajá. Disfrutando un poco la vida nocturna de aquí. Tokio, una vez más Shinjuku. Ajá. Especialmente, ¿sale? ¿Te divertiste hoy? Hoy mucho. En serio. Debes descansar. ¿Ok? ¿Tú un drone? ¿Estás cansada? Yo agarro. Ok. ¿Sonia? Sí. ¿Estás bien? Estoy. Una vez más, muy bonita. Estoy. ¿Al Japón? ¿Al Japón? Está bonita. Estoy un poco cansada. Un poco. Un poco. Bueno, entonces, amigos, muchas gracias por ver este video. También no se olviden de suscribir. Dar like. Dejar comentarios. Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos. ¡Adiós! ¡Adiós!